Hoy es martes de la segunda semana de cuaresma, es 2 de marzo del año del Señor 2021 y el evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 23 versículo del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, hagan pues todo lo que les digan pero no imiten sus obras porque dicen una cosa y hacen otra, hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres pero ellos ni con el dedo los quieren mover, todo lo hacen para que los vea la gente, ensanchan las filacterias y las franjas del manto, les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, les gusta que los saluden en las plazas y que la gente les llame maestros. Ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos, a ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre porque el padre de ustedes es sólo el padre celestial, no se dejen llamar guías porque el guía de ustedes es solamente Cristo, que el mayor de entre ustedes sea su servidor porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Este evangelio es muy complicado, muy duro, forma parte de cierta del capítulo 23 que es una grande diatriba de Jesús contra los escribas y fariseos. Esto es el capítulo 23 y empieza, hay de ustedes escribas y fariseos. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas era gente que sabía, como dice el dicho, sabía leer y escribir, eran importantes cuando muy poca gente sabía leer y escribir, eran importantes en las cuestiones económicas, en las cuestiones reales, en las cuestiones de religión. Entonces ocuparon un buen lugar y ellos se dedicaban mucho a estudiar la Torah, la ley de Moisés. Los fariseos eran un grupo de piadosos, llamaban la palabra, son piadosos, y que buscaban vivir en plenitud la ley de Moisés. Pero era mucho su esfuerzo. Y tanto hasta el esfuerzo hacía que se habían convertido en hipócritas. Por eso muchas veces ponemos hipócrita fariseo. Ahora, ellos van a ser los enemigos de Jesús y todo va a girar alrededor de la interpretación de la ley. Pueden, desde el capítulo 5 de San Mateo, Jesús dice, yo no vine a abolir la ley sino darle cumplimiento. Pero los fariseos no entendieron eso. Los fariseos querían que Jesús fuera como ellos. Ahora, Jesús los critica duramente y la crítica no solamente es para la gente en el tiempo de Jesús, pero también para la comunidad de Mateo cuando él escribió hace el año 80, que tenían dificultad con los escribas y fariseos. Y también porque en cualquier comunidad cristiana siempre hay dificultades y siempre hay deseos de monopolio, de control, de poder. Por eso Jesús los critica, al final de cuentas. Ellos se han sentado en la cátedra de Moisés como maestros, como los sabiundos. ¿Qué hacen? Ponen duros fardos sobre la gente. Muchas cosas pesadas. Y han inventado tantas leyes que algunas a lo mejor tienen razón, pero a un momento era un legalismo que sofocaba. Y Jesús que dice, hagan lo que les digan, pero no imiten lo que hacen. Porque dicen una cosa y hacen otra. Creo que esto va muy en relación sobre todo con nosotros los sacerdotes, que son muy buenos para hablar y poco para cumplir. O también para los padres de familia que le dicen al hijo, no digas mentiras. Y son los primeros que dicen mentiras. Pero por eso Jesús, bien claro, haga lo que les dice, pero no imiten lo que hagan, al final de cuentas. Es la primera cosa. Y la segunda cosa es que a ellos les gusta aparentar, como dicen, el show off, que la gente los admire. Mira qué buenos son. En el capítulo 6 de Sam, Mateo también dice, cuando hacen oración les gusta en los lugares públicos, en las plazas, para que la gente los vea. Cuando hacen ayunos, se desfiguran la cara para que digan, ay mira, cuánto está ayunando esta persona. Cuando da limosna quieren que todo el mundo lo sepa, a las apariencias. Y Jesús habla de otra cosa, no de ser el centro. Jesús habla de otra manera, de ser una comunidad, una comunidad de hermanos, de iguales. Y trágicamente, en todas las sociedades siempre hay desigualdad. Tanto somos muy buenos para crear desigualdad. Aún en la iglesia católica, póngase a pensar, cuando viene el obispo al respeto que le tenemos, o a los sacerdotes. Deberíamos ser una comunidad de hermanos, diferente a todas las demás comunidades. ¿Y en qué se basa la comunidad de hermanos? Que el que quiera ser el más grande, que sea el servidor de todo, lo dice Jesús, al final de cuentas. Porque Él lo pone el ejemplo. Dice la carta a los filipenses, capítulo 2. Él no se agarró a su divinidad, sino que se hizo el siervo de nosotros. Se humilló hasta el fondo. Me vino a la mente ahorita que tuve, la directora de mi escuela, y mi maestro de quinto y sexto año, nunca se dejaron llamar maestros. Eran mil católicos. Y llevaron este pasaje a su plenitud. No le dijimos al maestro, el don, la señorita. La señorita López Cotto, don Aurelio. A los demás era el maestro Benjamín, el profe Benjamín, la profesora Rita, pero él era don y señorita. Ahora, los títulos son secundarios si quieren. El problema es si la gente que tiene ese título empiezan a esclavizar a los demás, a someter. La comunidad cristiana debiéramos ser muy diferentes. Déjenme leerles un pedacito de la primera lectura de hoy. Dice, Lávense y purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y auxilen al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. El profeta Isaías. Acuérdate, hoy es martes, hay adoración al Santísimo. Desde las ocho y media hasta las seis y media. Y trata de ir a misa hoy. Terminamos con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente del Santísimo Sacramento del Altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si yo te hubiese recibido, me abrazo y me hundo todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Que tengas un bendecido martes. Y comparte este video y ponle like. Dios te bendiga.